I know you're somewhere out there, somewhere far away I want you back, I want you back My neighbors think I'm crazy, but they don't understand You're all ahead, you're all ahead Cae la noche nuevamente después de otro día gris En mi cuarto no hay momento en que no te piense yo a ti Si te sueño cuando duermo, si te pienso hasta despierto Trato y trato pero no revivo el sentimiento El sentimiento que vos despertaste cuando besaste mi boca La primera vez que dijiste que por mí estabas loca Hoy te recuerdo y más me duele, sé que con otro te duermes Contra eso no puedo hacer nada y no sabes cuánto duele Tu foto como siempre sigue en el mismo lugar Y tus cartas en la caja que solía decorar Con dibujos y las partes de canciones Esas veces que escribimos en la arena Vos y yo desaparecen Esta ya no es vida si no tengo de tu beso Si no despierto con vos no sé si estoy con vida o muerto Mirando la luna que se pone triste conmigo Porque ella fue testigo del amor que un día vivimos Hablando con la lluvia que cae por mi ventana Le digo que te digas que te extraño por las mañanas Que no hay otra como vos que me canse de buscar Esa que me haga olvidarte que me des felicidad Te dejo un beso enorme por si mañana me buscan y me encuentran en mi cama Sin aliento no es mi culpa Que te haya llamado tanto y me gane la locura Si mañana no te veo en el cielo serás pura En las nubes cantaremos nuestra canción preferida Habrá más que decirás para disfrutar de tu risa Mi sueño estará cumplido Solo tengo que esperar sentado haya dormido Que me vengas a despertar En mis amigos nunca encuentro ese vacío que se siente Desde que tu calor me falta el invierno nunca es breve Es como que no respiro ese aire puro y lindo Tus ojos miran a otro ya no soy tu preferido Camino por la calle que alguna vez caminé contigo Cruzo son lugares que ya no tienen sentido Me encuentro con personas que fueron nuestros amigos Y me dicen que de vos nunca supieron más destino ¿Dónde estás corazón? Nena decime adónde ¿Dónde te encuentras feliz? ¿Y por qué de mí te escondes? Yo siempre te fui fiel Nunca te di algún motivo Como para que te vayas sin dejarme nada escrito Te busco en un mundo que está lleno de emociones Que se vuelve blanco y negro dejando atrás los colores En la radio las canciones no paran Y cada estrofa son distintas Y a la vez son iguales que a la otra Vivir ya no tiene sentido sin vos Extraño hasta tu alma Extraño lo que éramos Esas noches donde hacíamos el amor Y hoy solamente son noches de mi mente Decidí que seas vos o ninguna O ninguna Los días siguen pasando Parece que la tristeza vino Para quedarse la melancolía es eterna Es otro quien la besa cuando se le da la gana Quien decide si la ama en cualquier lado de la casa Dios decile donde esté Que nunca la olvidaré Y que en cada amor que encuentre en él me reflejaré Las manos que la toquen serán en verdad mis manos Cada labio que ella apruebe sentirá como la amo Es raro todo esto porque pensé que sería Una historia sin final Sin error pero hay heridas Que no pueden esquivarse cuando alguno se descuida Que es tarde para curarse En fin todo termina Nada es para siempre Lo bueno finaliza El dolor continúa Y este amor que se hizo triza Las agujas del reloj Parece que no pasan más Y en mi mente está tu nombre Que no se puede borrar Hablando con la lluvia que cae por mi ventana Le digo que te diga que te extraño por las mañanas Que no hay otra como vos Que me canse de buscar Esa que me haga olvidarte Que me desfelicita Te dejo un beso enorme Por si mañana me buscan y me encuentran en mi cama Sin aliento no es mi culpa Que te haya llamado tanto y me gane la locura Si mañana no te veo en el cielo serás pura En las nubes cantaremos nuestra canción preferida Habrá ángeles y almas disfrutar de tu risa Mi sueño estará cumplido Solo tengo que esperar sentado Haya dormido Que me vengas a despertar I know you're somewhere out there Somewhere far away ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.